Y por Gullo Paisa fue el protagonista de la tercera etapa en la Vuelta a Antioquia. Vamos a ir con Daniel Quintero Rengifo. ¿Cuál fue el recorrido de esta fracción del día de hoy? Muy buenas tardes, mi querido Daniel. ¿Cómo le va? Abrazo Lucho para usted y para todos los televidentes de Hora 13 Noticias. Acaba de terminar la tercera etapa de esta Vuelta a Antioquia. 184 kilómetros entre Yarumal y Maceo. Vamos a escuchar la opinión del ganador de esta tercera etapa. La etapa la conocía bien, la habíamos hecho ya en varias ocasiones, pero no hasta acá. Me dijeron que el final era muy duro y pues nada, cuando vi el último kilómetro es intentarlo desde ahí. Bien, el Orgullo Paisa quiere ser protagonista de esta Vuelta a Antioquia. Ayer ganó con Johan Colón la segunda etapa. Y en este momento podemos decir que en sus filas tiene una mujer que es la que comanda los hilos del equipo. ¡Vamos caballo! Carolina Dueñas es la única mujer en hacer asistencia técnica en un equipo profesional masculino del país. Ayer, ¿cómo le fue forzando? Antes de la carrera, los ciclistas del equipo anfitrión prestan atención a las indicaciones de su líder. No, sí, sí, no, súper bien, profe. No, bajo control, profe. En medio de la etapa es quien maneja los hilos del equipo y es mano derecha del técnico Héctor Castaño. Hay que tener visión, rey. Visión, profesora. Sí, es muy bonito, la verdad es bastante agradable que una persona, una mujer tenga la capacidad de ir. Su liderazgo da frutos de inmediato porque una de las etapas se vistió de Orgullo Paisa. Me contenta porque al final nosotros las mujeres pues tenemos las mismas condiciones y capacidades de poder estar en una caravana. Es quien le da el toque femenino al ciclismo masculino. Pero igual, sí, realmente abriendo caminos. Yo sueño con que en un futuro no sea yo la única en una caravana en un equipo de hombres, sino que sean más mujeres las que podamos estar acá y que no nos limitemos solo a trabajar con el ciclismo femenino. Lo importante es que descarte, que no va a quedar ahí en una etapa. Carolina es dueña de la representación femenina de la Vuelta a Antioquia, aunque dan dos etapas para seguir dirigiendo a sus pedalistas y buscar hacer historia para las mujeres en el ciclismo profesional de hombres. Éxitos, profe. Éxitos, equipo. Bien, mañana salimos desde Cisneros, 148 kilómetros que terminan en Amalfi. Por ahora, esta es toda la información. Yo me despido con la cámara de mi compañero Asdrú Alrúa. Siga con más Deportes en Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre.